qué tal estimados amigos y amigas hermanos y hermanas de la familia internacional de strengtharex.com y radioculturismo.com yo soy cristian duque hoy día es viernes 6 de noviembre y llegó la caja de tokyonutrition.com como ustedes saben tokyonutrition patrocina a radioculturismo.com y a strengtharex.com así que vamos a ver qué fue lo que nos mandaron voy a usar las llaves no les recomiendo a nadie que use las llaves para abrir esta caja pero es lo que yo hago con cuidado nomás esto es como la pascua, mañana la pascua con cuidado señores y señoras que será el vídeo en inglés también o sea que no quiero destruir la caja para eso de ustedes que dicen que yo no les hago vídeo en español o no hago vídeo en castellano no quiero romper la llave del auto porque después no puedo ir a ninguna parte es mentira porque aquí estoy haciendo el vídeo en castellano primero y luego después el vídeo en inglés estoy seguro que no se me dobló la llave no se me dobló la llave las llaves son duras no se puede haber doblado tan fácil bueno a ver qué nos mandaron voy a dar un paquitito de plástico la famosa proteína de tokyonutrition del sabor de chocolate que para mí es lo mejor y si no conocen esta proteína les quiero decir muchas personas están hablando de disparates en la computadora sobre todo en el youtube están diciendo a éste le han mandado 10 dólares o le han mandado un poco de proteína a mí me mandan todos los meses incluso me pagan yo estoy siendo completamente sincero con ustedes yo soy una persona que está patrocinada hay muchas personas envidiosas como el leonel ese no sé cómo se llama yo llevo 10 años en esto del culturismo 10 años con las páginas 10 años de ser periodista 10 años de estar haciendo videos 10 años de hacer cobertura en todos los shows amateur de culturismo en los estados unidos ha habido así por haber tengo chapa de prensa en seis estados diferentes cuando yo digo que este producto este batido ya es exquisito no tengo por qué mentir claro me pagan y soy patrocinado me mandan suplementos pero me pueden mandar cualquier otra compañía en este momento tenemos seis patrocinadores y muchos patrocinadores a los cuales yo le digo no me interesa su negocio con todo el respeto en el mundo no me gustan sus productos no le voy a ir a decir a mis hermanos y a mis hermanas que muchos de ellos llevo con ellos 5 o 10 años no les voy a ir a decir a ellos que compren su producto porque usted me esté pagando algo me esté mandando suplemento esta compañía me gusta me encanta esta proteína sobre todo el sabor del chocolate me fascina lo bueno que tiene esta proteína también y ustedes pueden hacer sus propios estudios yo les invito a ustedes que vayan a hacer sus propios estudios esta proteína por porción aquí vienen 30 porciones por lo cierto hay muchas compañías que últimamente tienen la moda demandar un pomo que tiene nada más que 15 porciones para que uno debe comprar dos porciones por mes aquí hay 30 porciones esto le dura todo un mes una por día es todo lo que necesita ya en cada porción solamente 118 calorías 118 eso hace esta proteína una de las más bajas calóricamente siguiente solamente un gramo de grasa saturada también hace esta proteína una de las más bajas colesterol sodio eso no importa pero lo tiene muy bajo digo que no importa porque son todos bajos ya no vamos a decir este son todos bajos todos los polvos proteínas generalmente son bajos aquí el colesterol 24 miligramos 8 por ciento del día sodio 48 miligramos 2 por ciento del día o sea está en línea con los demás carbohidratos tres carbohidratos totales uno es azúcar quiere decir que dos son fibra para un batido que sabe tan rico como este y por qué digo tan rico como este porque es sabor a chocolate y el chocolate tiene que ponerle algo dulce para que sea rico hay tribus indígenas que toman el chocolate como como un té y es amargo pero para que el chocolate sepa como chocolate en la cultura nuestra tiene que ser dulce y para que el chocolate sea dulce y solamente hay en tres gramos totales de carbohidratos y que sea solamente uno de esos gramos azúcar quiere decir que ellos han logrado hacer poco menos que un milagro una proteína que sepa a chocolate que sea dulce y que no tengan los carbohidratos y lo más importante proteína tiene 22 gramos de proteína este polvo o sea que por cada porción de 30 gramos hay 22 gramos de proteína eso es muy muy bueno entonces cuáles son los ingredientes ya muchas personas quieren saber cuáles son los ingredientes de esta proteína esta proteína es proteína de suero que es lo mejor que hay para el culturista es la que tiene más aminoácidos la que se hace la mejor digestión después del entrenamiento la que el culturista necesita para poder recuperar y regenerar el tejido muscular inmediatamente tremenda proteína incluso incluso otra cosa que les quería decir cuando van a ordenar de tokyo nutrition y recuerden que es tokyo con dos casas acá están las casas es que si usan el código anabólico 15 se van a ahorrar el 15 por ciento de la compra arriba de eso tokyo nutrition envía a todo américa latina la península iberia o sea españa y portugal a toda américa latina méxico el salvador guatemala honduras nicaragua costa rica panamá todo américa latina a ver si los puedo decir todo por mente se los puedo decir todo méxico guatemala el salvador honduras costa rica nicaragua panamá vamos a ir por acá venezuela porque surinam guillana y guillana francesa no son latinos pero vamos a ir venezuela colombia ecuador perú chile la argentina uruguay paraguay bolivia brasil está viendo españa la madre patria y portugal la madre patria para los brasileños todos esos países tokyo nutrition envía todos esos países si usan el código anabólico 15 se ahorran el 15 por ciento y que más nos mandaron será todo no nos mandaron el musul stack este producto aquí es completamente nuevo ya este producto ni siquiera yo sé qué es lo que tiene vamos a ver qué es lo que tiene tiene tribulus que es excelente para el líbido tiene fenugric que es una hierba maravillosa para aumentar masa muscular tiene un complejo antiestrógeno un complejo que bloquea de ht o sea que la verdad que esto es uno de los pocos productos basados en hierba que funciona yo como siempre he dicho el tribulus no es una pro hormona no es un esteroide no le va a dar los resultados de un esteroide pero el tribulus usado de una manera digamos estratégica si va a ayudar con el líbido estos productos de hierbas si van a ayudar contra el estrógeno si un producto de hierba puede legítimamente bloquear DHT legítimamente bloquear el estrógeno y a la misma vez puede levantar el líbido entonces para un producto natural es todo lo que uno necesita entonces yo soy una de esas personas que siempre he dicho que el tribulus no es para mí no es para mí para el aumento de masa muscular pero si es para mí si es para mí para aumentar el líbido y lo he dicho en todos los vídeos todas esas personas leonel garcía todas esas personas que digan que yo soy un mentiroso vayan a todos los vídeos y no para tras 10 años en todos los vídeos yo nunca he dicho que el tribulus no funciona para el líbido y si este producto tiene eso perfecto y si tiene productos de hierbas que bloquean el estrógeno y bloquean el DHT es un producto maravilloso así que tenemos la proteína de tokyo y tenemos el muscle stack 3.0 todo en tokyonutrition.com recuerden únicamente reiterando de usar el código anabólico 15 se van a ahorrar el 15% muchas gracias chau